hola que tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este nuevo vídeo le estaremos dando un truco para sanarle la cola pegada y la arenilla a nuestros pesos beta ya que cuando tienen una edad supongamos de eso d de un mes en adelante todavía se pueden curar claro que de un mes hacia abajo cuando usted le va a dar un cambio de cuando usted lo pasa por agua de sal puede que pierda muchos alevines aquí le estoy presentando esta camarita tiene la cola pegada bueno algunos tienen la cola pegada antes que se me enferme en todo entonces lo que yo voy a hacer es que lo voy a cruzar ahora por por agua de sal yo les enseñé el truco que yo utilizo lo primero sería sacar las plantas siempre tienen que sacarle las plantas porque cuando usted le da una cantidad de agua de sal a otros alevines lo que hace que las plantas se le dañan y para que las plantas no se le dañen es mejor sacarle en un como le explico como en un mes algo así usted puede sacar vuelve a entrar ahí está estos alevines son pequeños como te lo están viendo tienen dos meses pero se están peleando también le voy a dar dos trucos ya para que no se peleen aquí están ustedes ven déjame enseñarle mire ese grande hay uno que tiene una colita pegada y el otro no tiene y eso es lo que vamos a mejorar ahora mismo entonces déjame comenzar a sacar los alevines lo vamos a echar aquí en esto aquí tengo la sal iré echando la sal en ese voy a echar la sal para pasarlo por ahí después lo que lo pasa lo pongo aquí a lo que la bola ponche siempre tienen que la verdad ponchera con agua de sal ya que el agua de sal ustedes de chance a la ponchera por donde lo tengan lo lavan bien así si hay algún alguna bacteria un microorganismo que le haga daño en otros peces también va a morir ahí le voy a ir dando par de paso eso es una camarita de coi muy grande está miren yo te lo pueden ver echamos una cantidad de sal aquí a mí me gusta darle su primer su primer baño de sal fuerte así se le quitan todas las bacterias de un solo puestas entonces después que lavo la ponchera y todo lo suelto aquí lo que hago es que le dejo caer un poco de sal y en una semana esos vetas van a estar nítidos les estaré grabando este vídeo ahora miren y en una semana vuelvo y se lo enseño para que ustedes vean cómo van a estar anteriormente esto tenía miren esto tenían su colita pegada eso ya lo vamos a estar desapartando porque esos vetas son ctpk o sea que no tienen la cola ni muy larga ni muy corta y se me si se le daña la cola entonces ya hay uno va a tener problemas más grandes para poderlo vender porque al tener la cola picada así que hay que separar los pequeños aunque ellos no están muy pequeños como veamos están de un tamaño mediano miren ya si eso se nos pica la cola habrá problemas ahí tengo nuestra agua de sal ahora voy a pasar a suelta en nuestro a recuperar nuestros vetas ustedes ven la calidad del agua como está está limpia así que yo lo voy a sacar sin tener que vaciar la ponchera medio lo vamos a poner aquí esto le pasa a nuestros vetas cuando le damos un cambio de agua brusco o sea que no no ponemos a climatizar el agua nos soltamos los vetas de un solo fuetazo o cuando está haciendo mucho frío y nosotros lo dejamos de tapado el agua lluvia cuando le cae lo pega hay muchos factores que que hacen que nuestros vetas se peguen aquí por ejemplo donde yo estoy yo no le doy cambios bruscos de agua pero tengo la dicha de que cuando llueve puede que me le caiga agua yo lo tapo pero hay veces que yo no estoy aquí y no me da tiempo a taparlo o me le da mucho frío aquí arriba hace mucho frío porque esto es una tercera planta donde yo tengo lo que está miren son muchos miren como están nada yo voy a seguir trabajando ya le estaré enseñando cuando lave la ponchera así que seguimos ahora y ya le presento ya lo saqué todo y ahí lo saqué todo aquí tenemos el agua de sal en este potocito ya está nítido y ahora vamos a lavar la ponchera yo le echo sal a la ponchera aunque la vaya a lavar ahora la lavo bien y después procedemos a echarle agua a aclimatizar los vetas y a soltar nuestra asquilla aquí estamos y ya tenemos nuestra agua limpia lo que hacemos es que le echamos aunque sea dos hojas de almendras siempre tenemos que poner el agua bajita para que nuestros vetas como se están curando no tengan que hacer mucha mucha fuerza para subir ahí están una agua nueva y vamos a proceder a pasarlo por el agua de sal en el cambio de como le explico cuando uno la pasa de agua limpia a agua de sal ellos quedan como mareados entonces uno la saca le da por lo menos 20 segundos 10 segundos en esta agua dependiendo lo fuerte que esté el agua lo pasa y vuelve y lo pone en su hábitat normal así que ya ustedes saben después que que ya tienen los vetas aquí bueno yo siempre cuando tienen la cola pegada a una cubeta de agua yo le he hecho un puño de sal déjenme mostrar estoy incómodo porque estoy grabando con una ahí está un puñito de sal uno le echa eso tiene una cubeta de agua ahí ellos se van a ir mejorando si usted quiere que no se le pegue la cola usted lo deje en esa agua aunque su crecimiento ahí será un poquito más lento pero si usted quiere que su crecimiento mejore usted lo que tiene que hacer es que después que le da su baño de sal por lo menos cinco días aquí en esta agua se la cambia y vuelve y se la pone alto pero ahí usted está corriendo el riesgo de que se le pueda volver a enfermar este puño de sal que yo le eché ahí no le va a hacer nada porque como tiene como una cubeta de agua su sal eso ni le va a hacer como le explico no se le va a salir el agua eso ya sería para mejorarlo así que ya ustedes saben espero que este video les guste mucho suscríbanse comenten espero contar con su apoyo y como me están dando mucho apoyo gracias por por ayudarme a crecer aquí en youtube pasen feliz resto del día no 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 no